Yo le digo que aquello que se anunció en la legislatura pasada, esta consejera en el momento que llegó lo cogió, aquello era un anteproyecto lo que había, y yo le puedo decir que en poca fecha tendremos ya, porque nos pusimos con todo el equipo a trabajar en ello, y en poca fecha tendremos ya el resultado de un trabajo intenso de todos los profesionales de esta consejería con un objetivo común, que es proteger a las familias vulnerables y además, como no puede ser de otra manera, a esos menores que viven en esas familias.